Buenos días chicas. Hoy vamos a salir a hacer varias cosas. Tengo que ir a dar unos pagos y tengo que, quiero ir a darle una lavada a mi troca porque después de tantos viajes quedó toda bien sucia. Más que nada por dentro. Tengo toda una buena aspirada y por fuera quedó llena de mosquitos. Entonces le estoy echando ahorita un líquido para los mosquitos y quitándoselos antes de llevar al car wash porque en el car wash no se le quitan. Como es de esos car wash donde uno no las talla, no se le quitan los mosquitos. Y luego tenemos que ir a la tienda. Mi suegra quiere comprar unos nopales para la cena y cuando llegue Raúl más tarde quiere ir a la alberca. Yo creo que vamos a ir a la alberca más tarde. Y ando bien contenta. Les tengo que enseñar algo pero se los voy a enseñar al rato que se desperte el gordito. Ok. No se vayan. Miren el video porque yo ando bien emocionada. Déjenme les enseñan lo que estoy usando para quitar los mosquitos. Está así. Así está como quedó enfrente de mosquitos y ya le eché el líquido. Y acá es donde ya le limpie. Todavía tiene poquito que no le limpie muy bien pero sí los quita. Es este. Este líquido lo compramos en la tienda del dólar y es lo que usa para quitar los mosquitos. Le quitan todos los mosquitos antes de llevar a lavar para que ya les quede bien limpio el carro. Pero sí chicas voy a hacer esto y luego las miro más al rato que andamos en la calle. Ok. Ahí las veo. Lua. 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 Lua Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es ese hermoso? ¿Quién es ese hombre tan hermoso? Abre. Abre la boquita para que miren. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Yo lo siento. Aquí está el vientito de mamá. No me deja. 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 Acabado. ¡Papas! ¡Tiki tiki tiki tiki! ¡Tiki tiki tiki tiki! ¡Muah! ¡Antel Golda! ¡Miguelda! ¡Miguelda! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Traes sueño otra vez? Acabo de despertar. ¿Qué traes? Tuendito, ¿dónde es que hiciste enseñar tu diente, mi amor? No quisiste, mi amor. ¿Dónde quisiste enseñar tu dientito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dientito que te está haciendo babear mucho? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? A ver, a verlo, gente. No me ha dejado verlo para grabarlo. A verlo. A ver pizza y el tarte. ¿Ya te lavas las manos? Métale el dedo aquí abajo, porque no te va a dejar verlo. A ver, a ver tu diente. A ver yo, a ver, a ver tu diente. A verlo. A ver pizza y el tarte, a ver, a ver. A verlo. A verlo. A ver. A ver HBO 7. Ya no toqué, ya no toqué. 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 A verlo acá a ver. ¡Ay, pinche magia! ¡Ay, pinche magia! Por eso está llenando todas las camisas. ¡Ay, pinche magia! ¡A ver yo qué voy! ¡A ver! ¡Está muy chula tú! ¡Tome tuyo! ¡Tome tuyo! ¡Ay, voy, ay, voy! ¡Ay, pinche magia! ¡A ver tus dientes! ¡A ver tus dientes! ¡A ver tus dientes! ¡A ver tus dientes! ¡Mira, pinche! ¡Cómo se le ve, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pajadito, pajadito, pajadito! ¡Pajadito, pajadito! ¡Ya! ¡Ya, pinche, pinche! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Bien,илли, tarhouse,nea! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡No le entienda el dedo! ¡Jaj debajo! ¡A ver sí! Pichas moridas que me financial, carrara tuca! ¡Pura pucha morida! y y y y y y y y ¡Ay, piche de madre! ¡Ay, piche de madre! ¿Qué digo? Mira Mira, mira, mira ¡Pura agua! No, tiene peces de manzana pero eso no suena ¿Dale? ¿Tú solo? ¡Qué hombre, piche de madre! ¿Dale? ¿Dale? ¡Pues agárralo! ¡Ay, piche de madre! ¡Qué coche de madre! ¡Qué coche de madre tengo yo! ¡Un año más! ¡Mira! Ya te lo vieron Ya te veré que lo vas a tener arrumbado uno en la semana ¿A qué cinto se lo vas a poner? Te voy a comprar un cinto uno de que es uno este es otro ¿Cómo están estos dos? ¿Está bonito, eh? ¿Qué? 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 ¿Para el soldador? ¿Para conocer al soldador él se lo dejo? Esto es lo que hago yo No, él no hace soldador ¿Por qué no? No A ver Él tiene que ser abogado Doctor, algo En la soldadura está el billete y a ver lo ricos que somos Sí, de a madre ¿Cómo debemos? A ver ¿Y esos los encargaste? Sí, me lo trajeron de México No se ve Póntelo con una shirt blanca Ya me sumo la panza Junior Se unen De allá de De allá de De allá por Tijuana Batierdilla De allá del Vasco Esto lo venden aquí En ciento setenta Dólares Dólares Y él me lo vendió en cien ¡Qué ganga! ¡Qué barato! No habías comprado nada ¡Por eso compré este! Por eso Se regaló el de Junior ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres dormir, mi amor? No hay ni cartón. P.J. Mask. ¡Es la P.J. Mask! Ven, atento. ¡Suelta! ¡Suéltala! 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 ¿Qué quieres? ¡Traes más colores que Daddy! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ya ni fuimos a la alberca! Pinta Daddy le dio hueva Pinta Marca ¿Quieres la cámara? Agárrala Agárrala, ándale No te lo hiciste ¿Quieres el tío? ¡Pinta Marca, polis! 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 Úndale Ya está tratando de rodar Está tratando de rodar Está tratando de rodar Dale Dale Enséñales que ya te puedes agarrar las patitas Mira Ya puede agarrarse las patitas Ya puede Dale Que no te estorbe la panza Enséñales que no te estorbe Enséñales que no te estorbe la panza Ay tía Se cansa mucho Se cansa mucho Si no te estorbe la panza Ya tengo una manera especial de hacer mi feliz Cada día Tienes la calma de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el siguiente día, ayer casi no grabé, siempre nos fuimos a la alberca Y ahorita ya lleva el gordo una hora dormido Entonces ya logré para limpiar mi baño Mi baño ya lo limpie Pero no he limpiado mi cuarto Así es de que es lo que voy a tratar de hacer Ahora en los ratitos que él se duerme Y voy a empezar con esta esquina de acá que les voy a enseñar Que está horrible Pero voy a empezar con esta esquina Y luego les enseño como quedó Déjenme enseñar el baño Ya lo limpie Tallé la bañera Limpié la taza Y limpie todo el zinc Limpié el espejo ¡Hola! Esta es la esquina Que tengo Horrible en mi cuarto Ok, so La cama todavía no la atiendo Pero aquí tengo el corral Que lo voy a sacar Porque el gordo ya no lo quiere usar Allá atrás tengo un buro lleno de mugrero Esta es mi mesa de maquillaje Que está lleno de mugrero Después de los días que viajamos Nomás aventé todo aquí Este Y este es el escritorio Que también ya tenía organizado Y ahora está lleno de mugrero Y hay ropa en la silla So Voy a arreglar Lo que es Toda esta esquina Y ahorita las veo Ya acabé Ya acabé Gol ¡Ay, golito! Quité el corral Puse aquí el humidifier Y el La máquina que hace ruido Para que duerma el gordo Y ya recogí todo mi maquillaje En sus estantes Puse aquí todas las vitaminas En las que me tomo Y ya recogí el papelero Que tenía en mi escritorio Ya, mi amor Y aspiré Todo el museo Está lleno de trampas ¿Puede centrarnos ya la recogí? Sí Sí, mi amor Hola, mi amor Me traje el corral para acá Porque aquí es un ecuestro El gorrito en la sala Cuando se toma sus siestas Y el columpio El columpio que teníamos ahí Ya lo quité Porque el gordito ya está muy pesado Ya este pobre columpio Ya no puede con él Así que lo vamos a saltar Para cuando Dios quiera Y me vuelvo a embarazar Y el gordito Y el gordito Hola, pues Yo le mamas Me han entrado con sus monitos ¿Quién te va a bañar? 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 Agua pato Agua pato Agua pato Chica, Maggie Agua pato Agua pato Agua pato Agua pato i want back to gulose i want back to me on my yes then sus pijamas y su toalla the pj mask the pj mask pj mask with the pj mask here is the camera here is the camera my love garela it is already out of the water where is it? here is my heart here is my heart it is cold, it is cold, it is cold my love it is cold, it is cold a pampere 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 crema 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 quitan las piernas, en la otra pierna, en el cuerpo, trae sueñito ya mi amor, en la espalda, en los brazos, unos sacs, ponle unos sacs porque está cold, sacs, ponme sacs mami porque está muy frío aquí La otra, la otra, vamos a quitar la toalla, vamos a quitar la toalla Carita, cremita en la carita Y ya está listo para ir a mormir, ya está listo para mormir ¿Qué te están haciendo, gordito? ¿Qué te están haciendo, gordito? Otra papa change, mamá, otra papa change A dormir, gordito A dormir, mi amor Mira, todo trae, ¿cómo se deja, mira? ¿Mira qué te trae mamá? Mira qué te trae mami, tetita, para que te duermas Mira si todo está alto, esta fuerte Guay, a ver La panzata de fuera Ya duérmete Viendo una movie antes de dormirnos Ya van a ser las 10 Vamos a ver la movie y a dormir Eso va a ser todo por ahora Creo que voy a juntar los dos videos Pero eso va a ser todo por ahora No olviden like el video Click la campanita, suscríbanse a mi canal Y como siempre muchas gracias Por ver mi Cepeda Live Bye